Las y los 36 diputados locales recibirán una bonificación de fin de año superior a los 400 mil pesos, donde se incluye el cobro del aguinaldo, prima vacacional y la dieta mensual a la que tienen derecho los representantes populares. De acuerdo con el tabuleador de sueldos y salarios 2022 del Congreso del Estado, los integrantes del pleno tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 45 días, es decir, el pago de 201 mil pesos. También recibirán una prima vacacional cercana a los 37 mil pesos, además del cobro de la primera quincena del mes de diciembre, y con lo cual la cifra global que recibirán se ubica en unos 437 mil pesos cada uno. Este monto es al que tienen derecho los representantes populares del Estado de Guanajuato, el cual está previsto y reglamentado por el citado documento que contiene el pago de sueldos y salarios del personal que labora en el Congreso del Estado. Con base en estas cifras, el Poder Legislativo Estatal deberá erogar para este cierre de año la cifra de 14 millones 436 mil pesos y con ello cumplir con la prestación laboral a que tienen derecho los legisladores locales. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.